Como les decía, pues no hay mucho que comentar, el señor Sónico presentó un poquito de fiebre el domingo pasado, veía algo de gripe, entonces ya cuando atendido, pues empezó a dar prueba y salió positivo, pero ya algo leve, pues no es nada, pero él ya está en tratamiento y en reposo, pues se va a estar, pero fue un tiempo ahí. Padre, ¿él está hospitalizado o está en casa, en cuidado, en casa? No, está en hospital. Padre, un llamado al pueblo católico a siempre mantener las medidas para evitar más contagios, vemos que en los últimos meses varios sacerdotes han sido afectados por el COVID-19. Claro, ya no es el mismo que se le asunto el servicio, pues hay que bajar la guardia, ahorita los contagios se han salido de control, pues en colegios, nosotros vemos en los colegios parroquiales, en las comunidades parroquiales, en los sacerdotes. Entonces, a pesar de que se guarda por distanciamiento y todos los medios de sanidad, es un llamado nuevamente a la gente que tenga mucho cuidado, pues, a evitar los contagios, a evitar las aglomeraciones. Según dicen, pues, los médicos, lo mejor es aislarse un poco uno, pues, el resguardo en la relación con los demás.